El romance que duró 10 meses llegó a su fin. Katy Perry y Orlando Bloom se separan. La exclusiva fue revelada por InTouch Weekly, que en su publicación explica que no es claro quién tomó la decisión. La prensa del corazón tiene varias hipótesis. La estrella pop y el actor de Hollywood habrían terminado después de que Orlando le confesara a Katy que no estaba listo para casarse y tener una familia. Una posible infidelidad de Bloom también ha sido considerada. Daily Mail reveló fotos del actor de El Señor de los Anillos en una actitud sospechosa con una mujer desconocida en Malibú. Otras versiones apuntan a que Orlando tendría una aventura con Selena Gomez. Un dato curioso, ambos han tenido 16 relaciones amorosas hasta el momento.